El huracán Beryl, que atraviesa las islas orientales del Caribe, alcanza la categoría 5. Estableció un récord al llegar a dicha marca con más rapidez. Desde Granada, un país pequeño en la región, reportan al menos un muerto y graves daños en la infraestructura. También dejó una víctima en San Vicente y las Granadinas. En México emitieron una alerta ante el acercamiento de este fenómeno natural.